Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo entero nos visitan. Soy Muke y hoy vamos a ver las notas del parche para la Season 4 de Axie Origins. Y les voy adelantando algo, por fin, después de tres temporadas, nos han escuchado e Irwin va a ser nerfeado. Así que quizás es el fin del equipo AOE, quizás también por el nerfeo de otra runa esto suceda, lo vamos a ver a continuación. Listo, estas son las notas del parche para la Season 4 y realmente están muy interesantes. Vamos a ver, este es el resumen, esto es lo principal que se viene, amigos. Primero, un pequeño disclaimer de que estos cambios no representan 100% lo que ellos están pensando. Al final van a evaluar si es que se necesita algún ajuste, si se requiere algún ajuste. Y va a depender del feedback también que tiene la comunidad. Así que esto no está intencionado para que los jugadores vean quizás, oye, ya con estos cambios me compro estos Axies, esto sí, esto no. Porque en cualquier momento podrían cambiar su opinión, ¿ok? Y podría haber más buff o más nerf. Ok, comenzamos con dos cartas muy bonitas. Primero vamos a los Aquas y vamos a hablar de Gill y Catfish. Cartas que fueron pensadas justamente para que sea AOE. Vamos a ver si fue un buff o un nerf. Gill aumentó el daño. Antes hacía 20, ahora hace 25. Como que ahora con las burbujitas, esos buffs que normalmente tienen los peces, está ya más interesante la cosa. Así que Gill un super plus en cuanto a los equipos a hoy. Catfish, otra cartita. Mira cómo la han buffeado. Y saben por qué sucede esto, ¿no? Porque mira, si son las dos cartas de Aqua que han buffeado, quieren como que ir a los Aquas que comienzan a estar en el leaderboard. Porque en el top 100 de la Season 3 ni se veían. Así es como que rarísimo. Inclusive en el top 500 dejaron a un lado los Aquas. Pero con este cambio, quizás ya se están armando los equipos a AOE. No sé qué piensan ustedes. Dejenlo en los comentarios. Ahora sí, vamos con un tipo de Axie que es súper pero súper usado en el leaderboard en el top 100 en todas las temporadas. Ojo, que son las bestias, ¿ok? Va a haber cambio en cuatro de esas cartas. Hero, en Risky Beast, en Imp y en Ronnie. Vamos a ver si es un buff o es un nerf. Hero. Ok, a Hero le han bajado el daño de 70, 65. Pero miren ahora su efecto. Ahora sí sale una carta random, ¿ok? De tu drop pile de ataque. Y ya no es como antes. Antes tú no tenías que tener ninguna otra carta de daño en tu mano para que te salga. O sea, para que se cumpliese esa función de la carta. Ahora ya no. O sea, ahora es siempre. Cada vez que usas Hero, sale una carta de ataque random de tu drop pile a tu mano. O sea, para mí lo han buffeado. O sea, veo que hace menos daño. Pero que robes una carta siempre es algo muy bueno. Puede cambiar absolutamente todo. Risky Beast. Esto sí me ha gustado bastante. Porque normalmente Risky Beast lo tenían los Axies Agro, ¿no? Y ustedes saben, los Axies Agro normalmente no tienen cartas de habilidad. No tienen cartas secretas, sino más bien tienen full cartas de daño. O quizás hay un Nimo, pero ya está, ¿no? O sea, y el Nimo se vanichea y ya no lo vuelves a ver. Aquí, en vez de Deathmark, que sí te influenciaba bastante. Por eso esta carta era malísima. Porque era como que, ok, le hago más daño si le hago initial. Pero luego el enemigo con tu ataque me va a hacer 15 y 15. Entonces es como que prefería no usarlo de initial, sino ya la segunda. Pero ahora que aplica Hex, es como que si tu Axies es full agro, como debería ser, es donde la cosa está buena. O sea, Risky Beast lo han hecho un rework y me parece positivo. Muy bueno. Imp. Imp. Ahora lo que hace es de que el daño base cuando entra a Fury Form, o sea, cuando Retain Rage, aumentó a 45. Antes solamente era 25. Y recuerden que Imp es una carta Retain. Así que esto va a ayudar bastante a las composiciones agro. Porque muchas veces, nosotros veíamos Axies con Endless Anger, por ejemplo. Y que Imp era como que una carta malita, ¿no? A pesar que tenga Retain, decían, no, prefiero usar otra que haga más daño o otra que sea más útil para mí. Pero ahora sí ya te tienta a que si vas a usar Endless Anger en la era mística, por ejemplo. Tengas el Imp ahí en tu Axie. Porque no se veía mucho en el top 100. Ronin. Acá ha habido un ajuste y mucha gente ha estado con opiniones diferentes, ¿ok? Miren lo que dice. Ahora, ha aumentado el daño. Ya no es 40, sino el daño base es 45, ¿ok? Eso es algo bueno. Pero dice, capeado en todas las energías que gastaste o han sido removidas, ¿ok? Esto es algo un poco complicado de entender. Pero básicamente, según la opinión de todos, ha sido un buff. Igual es como que ya la gente está gastando esas energías, quizás con el Cotton Tail y todo lo demás. Para que esto pegue fuertísimo. Así que yo creo que es positivo para Ronin. Ese es un buff. Ahora sí, a la carta de las aves. A mí me gusta bastante esta parte porque, como sabrán, yo soy usuario de Triple Little Owl. No de la versión cara, sino de la versión low cost, que es de aves. Así que vamos a ver cómo ha sido influenciado el Triple Little Owl. Primero está Fiderspear, está Trump, está Cloud, está The Last One y está Post Fight. O sea, 5 cartas. Y esto es porque justamente, al igual que los akuas, las aves no se vieron mucho. Excepto en un team AOE en el top, ¿verdad? Quizás un team AOE seguía siendo fuerte en las 3 temporadas en un top 500. Era como que el arquetipo más usado, ¿no? Sobre todo en el top 200 a 500. No tanto en el top 100. Pero sí, AOE siempre ha estado presente con aves. Pero ahora, que ya sabemos que, les doy un spoiler. O sea, Irwin fue nerfeado. Es donde han buffeado otras. Pero con otro tipo de mecánico. Ahorita lo vamos a ver. Ha sido Reworked. Fiderspear. Esta es una carta que se usa del Triple Little Owl. Aumentó su daño a 33. O sea, fue algo positivo en ese lado. Pero el nuevo efecto, ¿qué hace? Mira, hace dos golpes. O sea, 33-33. Muy aparte de cualquier buff que tenga el Axie. Como burbujas o plumas ya. ¿Y qué es lo que dice? Le da una pluma por cada Spear Card en tu deck. O sea, en tu deck significa en tu mano, en tu Draw Pile y en tu Discard Pile. O sea, en los tres. Y a todos los aliados que también tengan una carta Spear. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes, por ejemplo, que es lo usual. Que es una comisión bien pro que me gustaría usar. Pero justamente se me vendió ese reptil. Si tú tienes un reptil con Spear. Que justamente es para ganar más estos buffs que tienen los reptiles. Se me va el nombre. Los Spikes. ¿Ok? Ahora, gracias a este Fear Spear. Cuando lo uses, también a ese usuario reptil. O sea, con ese cuerno reptil. Le vas a dar plumas. ¿Ok? Entonces, no está mal. Antes solamente le daba un solo Axie que era al dueño de la carta. Pero ahora, a cualquiera que tenga Spear, le va a dar. ¿Ok? Le va a dar estas plumitas. Y dice, per Spear card in your deck. Ajá. Entonces, está bien. Yo creo que ha sido un buff. Ha sido positivo. Trump. Una carta donde antes, antes, tú la usabas con otra carta Trump en otro Axie que tengas. Y ha sido un convito interesante. Pero nunca nadie le dio un buen uso. O sea, no se creó una meta tan fuerte. Sí existieron equipos Trump que cuando los veíamos era como que una obra de arte. Decíamos, wow, qué chévere. Cómo escalen daño. Porque los tres Axies tienen Trump. Pero ya, desde la temporada 3, era solamente daño plano y ya está. O sea, sin nada más que decirle. Miren, ahora dice que se ha reducido el daño. Antes era 25. Ahora 18. Pero ya no hace 3 hits. Sino que hace 4. ¿Qué significa esto? O sea, 18 por 4. Estamos hablando que hace como mínimo 72 de daño. Tú súmale a esto. Si tiene, por ejemplo, esta ave, las plumitas. Y tienes plumitas, digamos, 10 plumitas que es lo máximo. O sea, 18 más 10 son 28. 28 por 4. Estamos hablando de 112 de daño. Bueno, súmale a eso stacks de rage, las burbujas. O sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, la han hecho para que usen más esta cartita. Listo, nos vamos a la siguiente carta de ave que es Cloud. ¿Ok? En algunos equipos Triple Little Olds se estaba viendo Cloud para ganar algunas plumitas. Y ha sido retrabajada. ¿Qué significa esto? Le han aumentado un 5 de HP a la base de su curación. 5 HP, ok. Por ahí está bien. Dice, no efecto, retain. O sea, Cloud antes no era retain, ahora sí es retain. Y tú ahora puedes targetear a cualquier aliado. Y si hay menos de 5 plumas en el objetivo que tú elegiste de tus axes. Le vas a dar 2 plumas. Si no, vas a agregar un Feeder Dagger a tu mano. O sea, si ya, por ejemplo, estos 3 axes o al axe que tú señalaste y tenías 6, 7, 8, 9, 10 plumas. Vas a agregar un Feeder Dagger a tu mano. Y al parecer, como vemos acá, no es una carta Vanish. Entonces, lo puedes sacar continuamente a mi trajeta, obviamente. Y sobre todo que como cura y aparte que te da un Feeder Dagger coste cero, es como que nada mal. O sea, un Feeder Dagger, tú dirás, oye, pero no hace mucho daño, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tienes ya 19 Feeder Damage en la carta? Entonces, ¿está bueno? ¿Está bueno el daño que le podías hacer? Y por último, esta carta de ave, The Last One, han aumentado el daño a 70 y tiene un nuevo efecto. Perfecto, si esta es la única carta en tu mano, carta de ataque, ojo, en tu mano, haces 10 de daño adicional por cartas que no sean de ataque de tu mano. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú tienes, te rotan 5 cartas, una de ellas es The Last One y las otras 4 son Skill, vas a hacer 10 por 4, 40 de daño más 70. O sea, 110 de daño cuando uses esta carta. O sea, que quizás sirva, no sé, supongo, hasta en equipo sustain, ¿no? Solamente le ponen hasta The Last One como la única carta de ataque, las demás no lo son. Y hace un buen daño esta carta, The Last One. Team Rose Guadalupe, Fercho, ¿cómo estás? Bienvenido. La siguiente carta, me he olvidado de esta, Post Fight. Es una carta que casi nadie le ha gustado usar en toda la historia de Axie Origins. Y mira, lo único que han cambiado, o han ajustado, como dice acá, es de que antes te reducía 20 de vida cuando lo usabas. Esta carta que tiene stats de ataque muy alto. Ahora te reduce 15. O sea, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿En qué composiciones usará? O sea, quizás si te conviene, imaginémonos, de que Post Fight la tenga tu último Axie. Y que justo tengas la runa de planta que le da Leaf. O sea, le da estas hojitas a tus aliados cuando lo atacan. Entonces, ya tienes una manera de curarte. Y ellos como van lineal, hasta que llena tu back, ya ese 15 años que te hiciste, te lo curas automáticamente con los Leaf. O sea, también es una opción, ¿no? Con esos tipos de equipos. O sea, que lo cual podría funcionar en cierto arquetipo. Nos vamos ahora a las cartas de insecto. Cuatro han sido ajustadas, cambiadas o haciendo un rework. Busbús. Thorny Caterpillar, que esta es la que más me gusta. Irwin, que estoy feliz que haya pasado esto. Y Larva. Busbús, así ajustado. Dice, hace un bonus de daño por carta descartada o banishada. Aumenta hasta 10. Antes era 6, nada más. O sea, que Busbús viene haciendo como que un poquito la carta fuerte en un equipo AOE. ¿Ok? Busbús. Está bueno. Yo sí lo veía en ciertos equipos AOE. En ciertos torneos, gente pro player lo usaba, al menos en un Axie. Así que Busbús, quizás lo vamos a ver más ahora. Thorny Caterpillar. Este cambio ha sido súper acertado. Porque nosotros veíamos el poder de armar un equipo que ponga bastante SGU a tu oponente. Y tú hacías, wow. Mira, le estoy haciendo más de 200 de daño con Thorny Caterpillar, que es coste 2. Le estoy haciendo más de 200 de daño. Pero solamente ocurría en late game. Ahora, que le han aumentado al menos. Que era lo... Es que, ¿cómo les puedo decir? Era obvio, ¿no? Porque si ustedes analizan todas las cartas de Origins. Es como que el stat base es 60. O sea, ya sea 60 de ataque o 60 de daño es como que la base le va a hacer un efecto acá abajo. O si es de ataque aumenta a 15 más y así, ¿verdad? Entonces, si estás gastando 2 energías, lo mínimo que te debe darán stats en una carta de ataque es 120. Es 60 más 60. Y aparte, que es ajustado. Ya no necesitas tener 3 GU para que se cumpla la condición de 30 de daño. Ahora es, por cada GU, 10 de daño. O sea, que más rápido vas a ver ese poder de Thorny Caterpillar que me encanta. Yo, en realidad, como tengo, creo que 5 Axies con Thorny Caterpillar. Voy a hacer un equipo de ellos. Una vez que esté la actualización. Porque es divertido. Y estamos buscando eso, ¿no? Divertirnos con Axie Origins. Irwin, amigos. Y esta se le dedica a Chompe Squad Fight Club a Bryan. Yo le dije, Bryan, ojalá Nerfend Irwin. Porque de verdad ya cansa. En los torneos Naked, que hemos estado haciendo ya por meses todos los viernes. No importa qué parte era ese fin de semana. No importa si era Imp. No importa si era Croc. O sea, no importase. Siempre los participantes eran de los 3 Axies. Los dos eran AoE y el otro era la parte de esta semana más cartas de AoE. O sea, era como que ya aburría, de verdad. Ya aburría ver tantos AoE. Y ahora que le han bajado el daño porque era una estupidez el daño que hacía Irwin. Y sobre todo que nosotros le veíamos más de torneos Naked. O sea, que hacía más de 120 de daño con una energía. Y rápido no tiene sentido. O sea, ni siquiera era como que cumplía la condición. Irwin hace más daño mientras más cartas tenga. Ya, pero tú tenías 3 cartas que eran lo normal o 4. Y ya hacías más de 90 de daño. O sea, nada que ver. O sea, ver un daño de 90, de 120 está bien. Pero quizás porque tú jugas estratégicamente y tienes 10 cartas en mano. Ahí sí vale la pena que te recompenses con harto daño. No como que 120. Pero no. Para que se cumpla 120, 3, 4 cartas. O sea, demasiado poco. Así que Irwin nerfeado. Ah, esto ya lo vimos. Torni. Vámonos a Larva. Que también es una carta que así se estuvo usando en la temporada 1. Sobre todo para el equipo Rage. Pero miren esto. Dice. Solamente se banillea después de descartar una carta de skill o secreto. Esto es un cambio muy brutal. No mucha gente creo que lo ha captado a la primera. Yo como usuario de Larva. Porque mi equipo principal sí lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que esto acelera tu deck. Sobre todo para equipos Triple Little Owl. Nos ayuda demasiado. Demasiado. Que tengamos el deck más corto. O sea, que las cartas vayan. Y que nos rote los Triple Little Owl lo más pronto posible. Entonces. Hasta que no descartes un skill o secreto. Para que ganes una energía extra. Puedes ir descartando. O sea. No hacer cumplir la condición. Sino. Es comenzar a descartar cartas de daño. De tus otros Axies. No los Little Owl. Entonces así va rotándote más rápido tu deck. Y ya cuando veas el momento exacto. Que sí necesitas una energía más. Por ejemplo. Fragmentos de energía y todo lo demás. Plim. Lo usas. Como que ya no desaparece. Ahora se va a quedar. Hasta que se cumpla esta condición de skill o secreto. Vámonos a las plantas. Ok. Vámonos con las cartas de planta. Cuatro han sido. Reward. Cambiadas. Balanceadas. Como quieran llamarlo. Whisper. Strawberry Short Take. Leafy y Potato Leaf. ¿Será el regreso de los Leafy? Yo creo que sí. Va a haber mucha gente que va a sacar del baúl este equipo que tenían. Porque de verdad estaba fuerte. Y ahora con este pequeño cambio que han hecho. Van a volver. Yo creo que sí. Al menos en la era. Hasta la era épica. Y Bambo Spear. Recuerden que se cumpliría con Feeder Spear. O sea que los Axies que tengan esa parte planta. En su cuerno van a ganar también esas plumitas. Cuando el otro Axie lo haga. Ok. Está relacionado. Bambo Spear. Lo han bufeado. Le han puesto más daño. 65. Y su nuevo efecto que hace. Le da una hoja. Ok. Por cada carta Spear en tu deck. A todos los aliados que tengan cartas Spear. ¿Qué significa esto? De que si tú tienes triple Spear. O sea porque es lo máximo que puedes tener de tus 3 Axies. O sea 3 cuernos Spear. Le puedes dar hasta 3. En ese turno que lo usas. Puedes usar 3 Leaf. Y ya está. O sea y a todos. A todos los Axies. O sea este es un super buff. Parece muy bueno la verdad. También puede casarme cositas interesantes. Alrededor de los Spears. Strawberry Short Take. Una carta coste 2. Ahora. Ha aumentado la curación a 50. No está mal. No está mal. Sobre todo esto lo usan los equipos AOE. Y Leaf. Eso es lo que les decía. Miren estos equipos planta. Ya saben con la runita que te regala las hojitas los Leafs. Cuando te golpean. Entonces va a estar fuerte. Porque antes era 20 y pegaba duro. Con 25 va a estar cañón. Así que yo creo que van a regresar estas plantas agresivas. Potato Leaf. Miren. Ahora. Ya sabemos de que cuando. El Axie se pone Potato Leaf. Y uno el ataque. Se duerme. ¿No? Ya ha aumentado el escudo. Ya no es 65 sino 70. Así que eso está bueno. La carta se ha vuelto más fuerte de lo que ya es. Porque Potato Leaf de verdad es una carta. Que no te gustaría enfrentar. Es como que. Sabes que el primer ataque. Te puede dormir y es una tensión tremenda. Ok. Vamos más rápido. Porque nos faltan las runas y charms. Cartas Reptil. Sidebar. Skyl Spear. Y Topaz. Ok. Sidebar. Ahora. Ha reducido el daño a 45. Pero ahora sí puedes atacar a cualquier enemigo. Antes era random. Skyl Spear. Lo mismo. Lo aumentaron el daño. Y vas a ganar un Spike. Por cada carta Spear en tu deck. O sea. Le puedes dar a tu ave. Que tenía también el Feeder Spear. Le vas a dar Spikes. Y si tienes 3 Spears. O sea. 3 cuernos. Como repito. Le vas a dar 3 Spikes a todos. Increíble. Topaz. Acá mucha gente dice. Oye. El Nerf del Topaz. Bueno. Le han bajado el daño de 15 a 12. O sea. Les dejo a ustedes. Díganme si esto es un buen Nerf. O si realmente el Nerf. Está en los Inos en Lamb. Está en los Nimos. Que llaman otros Nimos. O sea. Por dónde está la cosa realmente. Bien. Sub indo by broth3rmax O sea. Sub indo by broth3rmax